Música Cooler del mundo, bienvenidos al show ¿Cómo anda? ¿Cómo pasaron estas navidades? La sembla urana de los cinco continentes Y estuvieron festejando, alzaron la copa Y ya nos metemos en el mundo Barça Porque mañana llega Víctor Roque a Barcelona Fichaje estelar, para mí Que el club viene siguiendo hace mucho tiempo Cuando nosotros decidimos, informamos, comentamos, debatimos ¿Hay caso Lewandowski? Bueno, ahí está Víctor Roque A propósito de Lewandowski Apareció Pinizavi, que es su agente Y dijo que va a seguir en el Barça Pero el contrato de Lewandowski se dispara a partir de la tercera temporada Hay muchos rumores con el Levi Pensando Vamos a grano directo Pensando en que en junio del 2024 Ejercería una salida Por un principio de acuerdo con un equipo de Arabia Saudí Estemos atentos Esto no está confirmado al 100% Pero siempre el rumor con Lewandowski va a estar allí A ver Paramos la pelota Vueler de los cinco continentes Los invito a meterle, darle un fuerte like a este video A sumarse como miembros A activar las notificaciones blaugranas Y obviamente a suscribirse al Sergio González Show Estamos en modo navideño todavía Pero siempre hay mucha información Siempre pasan cosas en el Barça Ya me meto con Víctor Roque Un segundo nada más Pero antes El Javi Como yo le llamo Tebas Bueno, se aseguró la reelección Y uno de los títulos del día es Que Será más flexible Con el fair play financiero Incluso el Barça Va a poder usar hasta Casi un 60 Un 65% de margen Para fichar Ahora Ahora En el mercado De enero Que empieza dentro de 10 minutos O de 5 ¿Qué jugadores estarán ahí en carpeta Para fichar por el fútbol del Club Barcelona? Aparecerá Como dijo La Porta El Edgar Davis Del 2023 Barra 2024 Por la lesión de Gaby me refiero Vamos a ver Vamos a ver Porque Hay muchos nombres Algunos de los que ustedes ya saben Que vienen sonando hace tiempo Como Guido Rodríguez Como Jorginho Yo creo Yo creo que Va a haber alguna sorpresa Pero lo vamos a dejar para más adelante Porque Insisto Siempre nos sorprende El mundo Barça A ver Víctor Roque Bueno Llega mañana Tempranito Al Prat A Barcelona Y Y acá Tenemos que tener en cuenta Que es un jugador Que el club Valora Como el atacante del futuro El reemplazante natural De Lewandowski Y Que a Vitor Roque Se le caen los goles De bolsillo A ver Yo no creo Como sostienen algunos Que Vitor Roque Encaje en el Barça El Xavi Jugando como Juega O en la posición De Joao Félix Yo creo que Vitor Roque Es nueve Y tiene que jugar de nueve Los goleadores Como Vitor Roque Tienen que jugar En la posición Para la que nacieron Como jugaban En el Atlético Para Neenzo No empecemos Con los inventos Porque Vitor Roque Llega al Barça Y podría jugar De Joao Podría jugar No, no, no Vitor Roque Tiene que jugar De Vitor Roque Xavi es el primero Que lo sabe A ver Operativo Salidas Yo Ayer el Barça Ejecuta La opción De recompra De Chad y Real En unos 7 millones De euros Yo lo que veo acá Es Que Se aseguran Un jugador Que está teniendo Un gran presente Chad y Real Y Empiezan Los rumores Las especulaciones Pero Con la recompra De Xavi Real De cara a junio Estará vendido Christensen Estará vendido Kundé ¿Qué pasará Con Eli García Que está teniendo Una gran temporada En Girona Con Mitchell Yo creo que Esta recompra Es porque Ven un perfil De central Que a día de hoy Por altura Por salida de balón Por presencia física El Barça no tiene También empecemos En Falle Pero Al recomprar A Chad y Real Muchos Muchos empiezan A especular También con que Estará vendido Chad y Real Yo creo que Los tiros van a ir Por la salida De El García Y de algún otro central A ver Ustedes Piensen Que Christensen Que está teniendo Pocos minutos Va a tener oferta ¿Qué pasará Con Kundé También Entonces Ahí Es donde Empezamos Especular De cara Al mercado De verano De junio De 2024 Alguna salida A mí me hablaron Que por Kundé Ya hubo sondeos Preguntó En Manchester United Y algún otro equipo Inglés El Chelsea Bueno Vamos a ver Qué pasa Con el futuro De Kundé También está Fauco García Que es un chico Que hay mucha confianza En el club Que es un central De presente Pero sobre todo De muchísimo futuro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se da Este puzzle Con el resluchaje De Chad Y la salida De determinados jugadores Como puede ser Kundé O Christensen Yo no creo Que salgan los dos Kundé Y Christensen Para mí Es uno U otro Así que bueno Estemos atentos Hace un rato Les decía Lo de Tebas El far play financiero El porcentaje Que va a poder usar El Barça Extrapolen esto A junio del 2024 Yo Dije en mi cuenta De Twitter Que Tebas Con la reelección Va a tener que pagar Costos políticos A los clubes Que avalaron La continuidad De Javier Tebas Por un periodo más Al frente de la liga Bueno A mí me parece Que el Barça En junio del 2024 Va a fichar Un megacrack Por inputs Que me llegan Por personas Con las que hablo Ahora ¿Quién será Ese megacrack? Esto Lo veremos Obviamente Que todos piensan En Haaland En Mbappé Eso ya Es más complejo Vayan acortando caminos Y piensen En Joshua Kimmich Como se los dije Hace mucho tiempo Y después Y después Habrá que hablar También el operativo Salidas Pero bueno El Barça Vuelve a jugar En la liga Contra Las Palmas Después de Este periodo De descanso Navideño Fin de año Después Yo creo que hay Un punto de inflexión Que va a ser La Supercopa de España Que se va a jugar En Arabia Saudí Pero también Hay preocupación Por el presente Del Barça De Xavi Por cómo Volverá Xavi Algunos dicen Que tendremos Un Xavi Recargado Un Xavi Más Intervencionista Un Xavi Más al hueso Que vaya Como en la rueda De prensa Después del último Partido liguero Contra la Almería Donde Xavi Terminó señalando A sus propios jugadores Y hubo Nuevamente Una interna Este Xavi Intervencionista Este Xavi Coronel Coronel Xavi O General Xavi Bueno Es lo que quiere el club Es lo que quiere el club Más mano dura Que Este Xavi Tan jugadorista A la hora del trato Con sus Discípulos Sea un Xavi Perdónenme O permítanme La expresión Más autoritario Que marque la cancha Y diga Yo soy el entrenador Y que se deje ayudar Esto es lo que quiere el club Y a mí me dicen Que lo que se va a jugar Esta Supercopa Contra los Asuna Después si el Barça Gana y llega a la final Ahora en enero Contra el Madrid Contra el Atlético de Madrid Va a ser Determinante Para el futuro De Xavi Hernández Lo último Que Que les dejo Como Titular del día Mucha preocupación Con Pedri Los dije En un directo Con Axel Aina Con los amigos Con los compañeros Parece que Pedri No llegaría A la Supercopa Otro desgarro más Hay una estadística Alarmante Casi el 47% De los minutos De los partidos Se perdió Pedri En el Barça Esto hay que revisarlo Porque es el jefe De nuestro departamento Creativo Qué pasará Qué pasará con Pedri Y sus lesiones A futuro Antecedentes Que preocupan Cular de los 5 continentes Les dejo el abrazo De gol del Barça De cada partido Espero que hayan pasado Una gran Navidad Se los quiere Y ustedes lo saben Chao ¿Qué pasará con Pedri? ¿Qué pasará con Pedri?